Hola a todos y bienvenidos a mi curso de rumano de nivel A1 Curs de Limbaro 1 de nivel A1 Hola a todos, hoy nos vamos a adentrar en un mundo nuevo de la gramática rumana, las preposiciones Empezamos hoy un nuevo capítulo dedicado a las preposiciones y la primera preposición que vamos a ver será la preposición P La mayoría de las preposiciones en rumano expresan ciertas relaciones especializadas P se refiere a la superficie de un objeto o lugar, Q indica una asociación, SPRE y LA indican la dirección y UN se refiere al interior de un objeto En rumano, la preposición P que vamos a tratar hoy expresa la idea de atravesar un objeto o un espacio Por ejemplo, MOUIT PEFEREASTRO MOUIT PEFEREASTRO MOUIT PEFEREASTRO Miro por la ventana PISICA INTRO PEUSHO PISICA INTRO PEUSHO PISICA INTRO PEUSHO El gato entra por la puerta De la misma manera, P se refiere a la superficie de un objeto o lugar Tenemos el ejemplo PUN CARTEA PEMASO PUN CARTEA PEMASO Pongo el libro en la mesa También nos podemos referir a PE cuando vamos sobre una superficie MERC PEFEREASTRO MERC PEFEREASTRO Voy andando MERC PEFEREASTRO MERC PESTRADO Voy por la calle MERC PESTRADO Usamos la preposición PE para hablar de un objeto que se refleja sobre una superficie Tenemos el ejemplo AVIONULS BOARD PESUS AVIONULS BOARD PESUS También se refiere a la situación de apoyarse en una superficie. Siéntate en el banco. El cuadro está en la pared. Se usa también en oraciones que expresan la fecha de un evento. También para expresar la fecha de nacimiento decimos Nací el 22 de septiembre. En algunas frases que se construyen con el verbo reflexivo lavar indica la parte del cuerpo que limpias. Sería literalmente me lavo la cabeza. Me lavo los dientes. Me lavo las manos. La preposición pe en rumano también es marca del objeto directo. Pe mí me llaman María. A mí me llaman María. O me llaman María. Eu o văd pe sora mea la hora 8. Yo veo a mi hermana a la socio. A mi hermana en rumano sería pe sora mea. Pe se incluye también en expresiones de tipo Pederost, que significa de memoria. Un văd poesia, Pederost. Aprendo el poema de memoria. Un văd poesia, Pederost. Y para las despedidas, usando la preposición pe y el día de la semana o también la fecha en la que os vais a ver. Pe kurund, hasta pronto. Y pe miércul, hasta el miércoles. Paramos aquí. Os espero con nuevos vídeos sobre cada preposición en parte. Si os ha gustado esta sesión, no os olvidéis de darle like. Y como sabéis, si queréis hablar bien en el humano, seguidme. ¡Hasta pronto!